A mí no me gusta la ONU, yo creo que la ONU se tiene que preocupar de Venezuela, de Cuba, y Cuba sigue ahí 60 años, Venezuela 30 años, entonces, mira, la ONU hay que respetarla, sí, pero es el mejor lugar de trabajo para los políticos profesionales. Buena plata, buena jubilación. Uy, son unas jubilaciones espectaculares, la ONU, el Banco Mundial, la FAO, todas las organizaciones, yo te digo, sí, bien, la escucho, pero yo lo pondría un peso ahí, creo que mientras no solucionemos los problemas de pobreza en Chile, los cortes de luz en Pichidangui, que no solucionemos el IVA a los remedios, el IVA a la canasta básica, bien, gracias, o sea, todo presidente tiene que ir a la ONU porque ha entretenido bonito el edificio en Nueva York, a dar el speech, que en realidad están todos durmiendo, ¿de acuerdo? Pero en realidad la cuestión es, yo, en realidad, por mí no he hecho nada a la ONU, yo le pido a la gente que nos está escuchando, que manden un mensaje si alguien ha recibido algún beneficio, algo, algo, por parte de la ONU. ¡Gracias!